...un taller de caricatura, también estuve, eso fue este año, el año pasado estuve en Negro, en Medellín, también invitado a exponer mis caricaturas, entonces yo comparo el nivel de caricatura y de profesionalismo que hay en Colombia por ejemplo, o en Brasil, con lo que hay en Perú, porque en Perú nosotros recién estamos en Pañales, no tenemos un centro especializado de caricatura o de humor gráfico, pero si podemos nosotros complementar nuestros conocimientos de artes plásticas, entonces eso nos sirve bastante porque tenemos la base que es el dibujo, sin el dibujo nosotros no podemos desarrollar cómic, la ilustración, la caricatura, entonces estoy hablando de la caricatura fisonómica, ¿qué es la caricatura fisonómica? No hay que confundir humor gráfico, tira cómica, cómic o historieta, ilustración, que son partes del arte gráfico, ramas del arte gráfico, entonces lo que yo voy a hablar después es de caricatura, que en otras partes se le conoce como caricatura fisonómica, la caricatura fisonómica es aquella que representa con rasgos exagerados o utilizados, ya sea a través de volúmenes exagerados, de los rasgos más destacados de un rostro o de un cuerpo y que no es lo mismo y de personas reales, de seres reales. En cambio, el cómic son personajes inventados y tienen un rostro, un rostro de dibujo que más está, tiene más importancia de la línea. Lo que yo desarrollo es la caricatura fisonómica, la volumétrica, la que tiene luces y sombras, ¿no? Entonces, me ha servido mucho el conocimiento de la Escuela de Villas Artes, adquirido en la Escuela de Villas Artes para desarrollar mis trabajos. Ustedes están formándose en una escuela superior de arte, entre plásticas, posiblemente muchos de ustedes sean dibujantes, o estén dibujando, o estén aprendiendo dibujo, la caricatura, lo cual es una base para desarrollarse y que ustedes quisieran aprender la caricatura. Y, bueno, voy a mostrarles en esta ocasión algunas cosas que hago. Bueno, solo he podido traer un original. Esta es una caricatura de nuestro escritor, nuestro máximo escritor de cuentos, narrador Julio Ramón Ribeiro, caracterizado por su nariz, ¿no es cierto? Que tiene una forma de pájaro. El cigarro es una hojita, del cual sale el inicio de su cuento famosísimo, y dice, a las seis de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza, y sus dentaduras son ríos. La caricatura no solamente representa, bueno, la caricatura, la que yo desarrollo, no solamente trato de representar los rasgos más destacados, sino también agregarles ciertos...